Baila, baila, baila Lina Baila, baila Lina No, 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 no te bajes Ah, súbete ¿Lena? Está bien celosa ¿Estás enojada con mamá? ¿Eh? Lina, ¿estás enojada con mamá? Besito No, está bien enojada Pollo Pollo Guapa Guapa ¿Estás enojada con mamá, Pollo? Pollo Pollo Baila Baila, baila, baila ¿Por qué te pones celosa? Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Bien enojada, bebé Baila, baila, Lina 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 Hello 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 Padre, él no va a admitir otra vez aquí Baila, baila, baila Baila, baila, Lina Baila, baila, baila Se levantó de buen humor hoy No, de buen humor Mira, me quiere morder Lina ¿Qué pasa contigo, mami? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo, pollo? Mira, mira ¿Qué pasa contigo, pollo? ¿Quieres cereal? ¿Quieres cereal? ¿Quieres cereal, mami? Pollo, ven Mira Dale besito, papá No, no muela Dale besito Coñeca no muela Confianzudita Pero te cela, padre Ya ni yo, cabrona ¿Qué se habla? ¿Qué pasó, mami? Ey, él es mi marido Y para ti es tu padre Así que tranquila, ¿ok? Tranquila No, seas grosera No No seas grosera con papá No No No, porque te pego No Ok Nice Pollo feo Pollo feo Chicken Feo No Esta No Esta Gracias.